Vale, muero de ganas por grabar este vídeo. Bienvenidos a todos. Hoy estoy aprovechando en el día de hoy a grabar muchos vídeos, por eso me vais a ver con este mismo peinado y con el mismo maquillaje, pero bueno, es un día productivo y lo tengo que aprovechar, pero para vosotros es como si fuera un día más. Tengo muchas ganas de grabar este vídeo porque, aunque lo tenía que haber tenido preparado un poquito antes, no ha sido cosa mía, sino que el pedido ha llegado más tarde y todo se ha retrasado bastante, son ideas de Halloween, que da igual para cuando sean, en este caso yo me las he inventado como personajes para Halloween, pero realmente no son disfraces de Halloween, son prendas que yo he ido cogiendo, indagando, pensando en personajes para disfrazar a mi familia. Mi familia no tiene ni idea, lo mismo luego me dicen que no quieren. Así que creo que va a haber como una especie de segunda parte, o por Instagram o por algún sitio, os voy a enseñar cómo han quedado todos los disfraces, aunque a ellos no les enseñé la cara. El caso es que quedan muy pocos días para Halloween, me apetecía mucho daros ideas que sabéis que en sí, yo aparte de que sea una de las tiendas donde más visto su ropa, es que puedes utilizarlo tanto como para carnavales, como para Halloween, como para hacer una fiesta temática, simplemente hay que darle un poco al coco y de verdad que lo consigues. Tú dirás, ¿lo puedes conseguir en una tienda normal? No, porque tú te metes en un Verska y no puedes encontrar X prendas para hacerte un disfraz y que obviamente esté bien de precio. Y luego tienes la opción de irte al chino, que obviamente vas a tener disfraces siempre, pero sobre todo fuera de temporada no tienen tanta cantidad y no tienen todos los personajes que tú quieres hacer y luego encima que la ropa que os enseño, mucha es disfraz, otra es ropa-ropa. Dicho esto, sabéis que me encanta organizar una fiesta y pensé, tenemos que hacer Halloween con toda la familia. No es la primera vez que lo hacemos, el año pasado los disfrace para el cumpleaños de Romeo, que bueno, lo hicimos con más familia y amigos, pero años anteriores lo he hecho también con mi familia, lo hicimos para carnavales, el último año me acuerdo de pandemia, nos reímos muchísimo y quería volver a repetir, pero esta vez no les he dejado elegir personajes y yo he pensado más o menos en sus tallas y en el personaje que quería que fuesen. Si luego no les gusta o lo mismo ni lo celebramos, pues nada, así que os voy a enseñar cuáles han sido mis ideas que creo que son muy divertidas. Juanma tampoco sabe cuál es su disfraz y hay uno para Romeo que me voy a mear, o sea, el chirricaldoso porque de verdad que es que va a ser de risas más que de mí. Así que aquí comienza este vídeo, ya sabéis que tenéis abajo todos los links de Shein con el código de descuento a 315, vais a obtener un 15% de descuento y empezamos que tengo muchas ganas y lo voy a ver todo en directo aquí porque voy a abrir las bolsas con vosotros. Voy a sacar diferentes prendas porque vienen colocadas como las hayan metido en la caja y os voy a decir más o menos de lo que vamos a ir disfrazado cada uno sin dar nombre, pues mi tío, no sé quién, no sé cuántas. Y os voy a ir poniendo por aquí cuál es mi idea de cómo quiero que quede el disfraz. He abierto tres productos porque tenía que saber de qué era la caja y el primero que ha salido, curiosamente, ha sido una blazer para Juanma que mirad qué pintas le podría valer para ir a otro tipo de evento. Pero bueno, creo que me apetece, no me he disfrazado nunca, que Juanma y yo vamos a ir como de mamá y papá draculines, o sea, como de pareja, no de que seamos papás, sino como de pareja de Dráculas, pero no he querido hacer el típico Drácula blanco y negro con capa roja y a mí igual, sino que son como más elegantes, o sea, como sería, yo pienso, los vampiros como de la época. Y bueno, pues una de las prendas es esta chaqueta para él. Viene todo tal que así, lo voy a sacar en paquetes porque prefiero enseñaros el disfraz de cada uno completo y organizar yo un poco detrás de cámaras con qué va cada cosa. Tengo ahora mismo un follón de ropa que flipas. Me molesté bastante como en ver qué personaje iba a desempeñar cada miembro de mi familia, esto en el caso de que lo quieran hacer, pero bueno, yo me he divertido mucho. Obviamente no vais a ver aquí hoy cómo les queda, os voy a enseñar las fotos, os voy a enseñar la ropa y el material, pero prometo que si lo hacemos vais a ver ese vídeo o por lo menos los vais a ver disfrazados. Por un lado tenemos a mi tío que es el risas, es el más risas de todos. El año pasado se presentó este tío de Harry Potter, mira, y es que me escacharraba de la risa. El año anterior también del príncipe de Bekelar, este, ¿cómo se llame? El de las galletas. Y este año le he cogido un vestido de novia que obviamente he cogido las tallas más grandes que había, esto es una XL creo, no, 3XL, para vestirle de novia cadáver. He cogido esta peluca, las pelucas no las voy a sacar porque no quiero que se despeluchen, pero si queréis que haga algún vídeo de pelucas, un vídeo exclusivo de pelucas, también estaría muy divertido, muy guapo. Es esta azul que las pelucas, ya os digo que las pelucas de Shein, me he repetido con pelucas, son increíbles para que vaya de novia cadáver. Este es el vestido, es un vestido literal blanco con tela, o sea, está bastante bien, me refiero que tiene peso, que el vestido pesa, para, oye, quien no tenga muchos recursos económicos y se tenga que casar, al final es un vestido blanco que lleva sus bordados, sus cosas, los puntos y está bastante bien. Viene con las manguitas así transparentes y bueno, pues si lo viéramos seguramente que en una mujer y no en mi tío disfrazado, debe de quedar muy guay. Esto con un maquillaje sería ideal, pero es que aunque no se maquille se va a entender perfectamente que es el disfraz de novia cadáver. Después tenemos a otro de mis tíos que me meo, la risa os lo juro, es que me los estoy imaginando. Con este vestido rosa que tú dirás, bueno, ¿para qué? Igual es una talla 3XL, viene así con el tableado este de aquí, pero a ver si adivináis. Esto, más esta bomber abierta encima que yo creo que es fácil, más esta peluca rubia y efectivamente con unos calcetines y con unas bambas que no sé si le he cogido a el zapato, sí, sí le he cogido calcetines azules para que sea Eleven. O sea, es que me pegaba muchísimo y es lo que os digo, esto sí que es una bomber y un vestido normal que yo pensando dije, vale, quiero que se disfrace de esto, tengo que buscar esto, tengo que buscar lo otro, me he metido en prendas de hombre, de mujer y lo he conseguido y de verdad que con la peluca es que creo que va a quedar súper recreado. A uno de mis primos que es que me he escachado de la risa porque no me lo puedo imaginar, le he cogido este pedazo de pelucón para que haga de Rihanna y bueno, me puse a buscar fotos y elegí esta que iba con un vestido blanco, me parecía, un vestido no, un conjunto de traje, me parecía muy Rihanna, no sé de qué año porque la mujer cada año pues de una manera y como él está muy delgadito porque al final son chavales, le he cogido la talla más pequeñita, la S me parece, que es la blazer con el cinturón del traje y con el pantalón del traje, así que creo que va a ser un puntazo. Lo que no le he cogido obviamente son zapatos porque con los tacones yo sé que no iban a andar y bueno, yo creo que con verles disfrazados de arriba me me... Uno de los disfrazes que más ganas tengo que ver es el de mi padre, es que me lo estoy imaginando. Le voy a disfrazar de miércoles, o sea, el vestido es que es el disfrazado de miércoles. Igual he cogido una talla XL que yo creo que le va a quedar hasta grande un moreno que es este que veis aquí para hacerle yo las dos trenzas y le he cogido unos zapatos tipo Osford que en teoría son un 43 que es lo que él usa, no sé si le van a valer, que son estos, o sea, total miércoles con unos calcetines blancos y creo que va a ser la leche. Aprovechando que estás ahí, estoy enseñando los disfraces de Shein para Halloween para mi familia. Para Halloween. Tú no sabes de qué vas. Yo no lo sé. Pero es muy... ¿Quieres verlo? En plan... No sé. En plan... No, no, o sea, he creado cada personaje para cada uno que flipas. Espectacular. Vale, pero de vampiros de la época. ¿Qué tal, amigotes? Te he cogido este pantalón que no lo veis, parece un pantalón negro, pero es un pantalón como de brillo de Drácula. De Dráculín. Pero de Drácula de Palacio de hace años, ¿sabes? Ah, pues está guapo, ¿eh? No está mal. O sea, este vestido o este pijama. Este ropa de vestido, no son disfraces. Está bien, pero luego me lo pongo. No sé que sea muy pitiñesco. Me falta una camisa que ya verás muy molona que es granate terciopelo con esto. Madre. Como muy de Sr. Drácula de Palacio. Flipas, que American Nation. Como así. Qué locura. Y con un zapato de auténtico este sí que es de drácula y pulkin. O sea, de hecho te voy a enseñar el mío porque yo voy a ir de Sr. Drácula que me he cogido. Esto sí que es disfraz, pero podría valer como vestido negro. Sí, está bien. Como veis, tiene aquí, no se ve bien, pero tiene aquí los picos como de Drácula. Para marcarlo. Todo el nardo. Encima va esto, como de la época. Qué bonito, chaval. Qué guapo. ¿Y qué más? Es súper bonito. Bueno, con los zapatos y eso que ahora no os lo voy a enseñar. Espectacular. Con esto. Con unas joyas de estas de cuello como antiguas con un cor... Bueno, o sea, ¿te has documentado o qué? ¿Te has visto cómo se llama la serie esa? Me he metido mazo en el papel. ¿Cómo se llama esa serie? No lo sé. Pues tú lo sabes. Bueno, ya que lo he dicho, las joyas son estas de por aquí. Me he cogido el colgante que me parece precioso. Os lo enseño también por aquí. Y los pendientes que me parecen maravillosos. Esto sí que vi la chica que llevaba puesto el corpiño. Esto sí que es como más disfraz. Y pensé, me gusta. Me voy a disfrazar de Drácula con él como de la época. No de Drácula, sino como de vampira. Por otro lado, vi estos pantalones porque estaba el disfraz completo pero se agotaron los pantalones así que los cogí aparte. Eran pantalones normales de rayas. ¿A qué os suenan las rayas? Yo dije, mi tía tiene que ser Beetlejuice. ¿Vosotras veáis Beetlejuice? Porque a mí me encantaba y le he cogido este pelucón verde para salir un poco, o sea, para que sea como Beetlejuice pero es mujer. Un pelucón verde largo que me parece es que va a ser hasta bonito. Entonces le he tenido que coger este pantalón que bueno, es un pantalón más sueltecito, así también va más cómoda. Con la parte de arriba que esto sí que era de disfraz que bueno, es una blazer de estas más de chichinabo con el cinturón pero en el momento, o sea, con la corbata en el momento que le metes la peluca verde es que es Beetlejuice. A mi prima le he cogido este vestido como de sirvienta con un pelucón de época que va a fripar. Es una talla S lo veo un poco grandecita. Esta igual sí que es disfraz. Viene con esto de aquí abajo con los lacitos como muy de época. Me gustaba mucho, la verdad, yo creo que este le va a molar. Ya se va a tener que meter ropa debajo porque es un poquito grande y este con la peluca sin más y si no que coja un plumero. A mi prima, a su hermana, le he cogido uno de brujita que este sí que parece más pequeño. También es disfraz en morado. Igual muy cortito, muy mono. Todos llevan pelucas aunque ella dudo, no me acuerdo si le cogí peluca porque tiene el pelo muy largo con el gorrito que viene aquí aplastado pero obviamente esto se abre, amigas. Y queda así de mono. Hasta para que se quede para arriba lo puedes rellenar de algodón o de lo que sea, ¿sabes? A mi tía le he cogido el de caperucita. Digo, tiene que ser caperucita. Es este, que este también es disfraz. La faldita así de vuelo y tal. Y este viene con la capa y la capa tengo que decir que está bastante bien porque es de capucha, de esta así súper, como súper anchota, de terciopelo. Mira qué bonito. Este yo creo que la va a quedar muy bien. Para el novio de mi prima, digo, a lo mejor le va a dar un poco de vergüenza a toda esta situación porque al final, yo qué sé, le veo más corta a ello. Y dije, le voy a coger algo más simple pero que mole. Y le he cogido, es que esto es increíble. O sea, el puñetero jersey del Freddy Krueger. Es verdad que es como más granate rotos y con todo. Y es que lo han hecho aposta para esto. O sea, este sí que ha sido aposta para esto. Y esto se lo pone con unos pantalones y ya va disfrazado pero no tan canteo. Aquí hay patos. A Romeo le he cogido, que es que me parto el culo, no me lo puedo imaginar y creo que voy a llorar de la risa. Este vestido con un lotardos blancos, unos zapatitos rojos y esta peluca para hacer esto. O sea, solamente cuando le vea con la peluca os puedo asegurar que me voy a mirar encima. Yo ese día o me pongo compresa o no sé cómo lo voy a hacer. Ojalá pueda grabar vídeos chulos y ponernos algo por aquí porque es que va a ser como de coña. A otro primo mío le voy a disfrazar que es súper alto de Winnie Houston. Con un pelucón que flipas y le he cogido este vestión talla S que me fijé en unas fotos de ella. Le damos un micro y es que creo que va a quedar total. Además es súper alto y creo que va a lucir bastante el largo del vestido. Tengo como tres o cuatro cosas que no quiero enseñaros aunque vais a tener los links si alguna se pone a investigar lo va a ver de algunos disfraces que nos vamos a poner para subir algún post el día de Halloween con Juanma y con Romeo. Entonces eso no os lo voy a enseñar porque si no no va a tener ninguna. Pero bueno lo veréis por Instagram. Pues resulta que llevo un rato súper rayada buscando porque me faltan disfraces. Me falta el de mi madre y el de una de mis primas y me he quedado pillada porque digo joder digo si yo sé que lo pedí si yo sé que pedí esta prenda y lo único que me queda en la caja son pelucas y zapatos. Así que creo que voy a tener que hacer recopilación de tenerlo todo. Os he mostrado casi todas las cosas así que como eso les vamos a ver disfrazados un poco más tarde voy a ver si puedo reclamar así en esos dos disfraces y a ver si me llegan a tiempo para la fiesta. En fin me lo he pasado muy bien es súper entretenido por lo menos para mí me lo paso muy bien haciendo estas cosas buscar disfraces así de este tipo algunos ya he hecho otros creándolos y ya os digo que lo podéis hacer para todo tipo de fiestas siempre pidiéndolo con tiempo para que nos pille el toro por eso yo sé que ahora que si veis alguna cosa no vais a poder no vais a llegar a tiempo a la fiesta de Halloween pero yo soy también muy partidaria de celebrar fiestas así de la nada de disfraces cuando sea para los cumpleaños creo que es súper divertido de hecho yo no cumplo ni en carnavales ni en Halloween y este año he hecho todo rosa pero el año que viene será totalmente diferente y seguramente que con ropa de sim así que bueno tenéis abajo todos los links para que os hagáis una idea y quería traeros este vídeo sobre todo pues para ayudaros a la hora de elegir vuestros disfraces que también los podéis hacer si no las malas ahora que no hay mucho tiempo con prendas parecidas que tengáis en casa así que nada os mando un besito muy fuerte pronto os enseño cómo les han quedado a ver qué dicen a ver qué opinan y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!